Esta es la información más importante de las últimas horas. Cuatro edificios residenciales fueron atacados por bombarderos rusos en Kiev y según Zelensky, las tropas rusas están dispuestas a tomarse en las principales ciudades de Ucrania si ello requiere destruirlas. A todos aquellos rusos que no abandonan los intentos de decir la verdad, que luchan contra la desinformación y que cuentan la verdad y los hechos reales. A sus amigos, allegados y familiares también agradezco personalmente a esa joven que entró al estudio del Canal 1 con la pancarta de la guerra, a los que no tienen miedo de protestar hasta que tu país no esté completamente aislado. Del mundo entero convirtiéndose en una Corea del Norte, debemos de luchar. Así San Juan el miércoles el presidente ruso Vladimir Putin sobre la operación militar que lleva a cabo en Ucrania y defendió de nuevo la incursión. No teníamos otra opción que la legítima defensa por la seguridad de Rusia, además de llevar a cabo la operación militar especial. Sin duda, todos los objetivos propuestos se lograrán. Garantizaremos de forma fiable la seguridad de Rusia y de nuestro pueblo. Y no permitiremos que Ucrania sirva de trampolín para acciones agresivas contra Rusia. Zelensky habló en las últimas horas ante el Congreso de Estados Unidos para pedir ayuda militar para enfrentar la invasión rusa en Ucrania. Nos rendimos y no hemos pensado en eso ni un minuto, así como muchas otras ciudades y comunidades en nuestro bello país que se halló en la peor guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Tengo el honor de saludarlos de parte del pueblo ucraniano. El presidente Joe Biden catalogó a Vladimir Putin como criminal de guerra. El presidente Vladimir Putin dice que las tropas no tienen la intención de ocupar Ucrania y justifica la operación militar del ejército ruso. Putin redobla sanciones a funcionarios de Estados Unidos. La Casa Blanca dice que las sanciones de Rusia no afecta a los funcionarios del gobierno Biden. La OTAN dice que está planificando llevar sistemas antimisiles al flanco oriental de Europa. Vemos muerte, vemos destrucción, vemos sufrimiento humano en Ucrania. Pero esto puede empeorar aún más si la OTAN toma medidas que realmente conviertan esto en una guerra en toda regla entre la OTAN y Rusia. Y será discutido en Bruselas. Ratifica que no habrá despliegue de tropas en Ucrania. Pero nos enfrentamos a una nueva realidad para nuestra seguridad. Por lo que debemos restablecer nuestra defensa colectiva y disuasión a largo plazo. Hoy encargamos a nuestros comandantes militares que desarrollen opciones en todos los dominios. Tierra, aire, mar, cibernético y espacial. En tierra nuestra nueva postura debe incluir sustancialmente más fuerzas en la parte oriental de la alianza en mayor preparación con más equipos y suministros preposicionados. Así lo dijo el secretario James Stoltenberg. La OTAN realizará en la próxima semana una cumbre excepcional en Bruselas con la presencia del presidente estadounidense Joe Biden. Más temprano el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, había pedido al Congreso de Estados Unidos que reconsidere su pedido de establecer una zona de exclusión aérea sobre territorio ucraniano. Idea que la OTAN ya descartó por considerar que el despliegue de casas representa una escalada de consecuencias imprevisibles. Listros, ministra británica, dice que hay que parar a Putin en Ucrania y asegura que es un hombre peligroso. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está la información más importante de las últimas horas en Noticias de Última Hora. Bienvenidos. Noticias del Mundo Hoy. En el día 21 de la invasión rusa a Ucrania, esto fue en Kiev, medios internacionales reseñan el ataque a otro complejo residencial por parte de las fuerzas rusas y se habla que el objetivo en las próximas horas será la capital ucraniana para las tropas rusas. Según los informes, se hablan de cuatro edificios que por lo menos fueron destruidos y decenas de personas han perdido la vida. El gobierno de Ucrania ha dicho que Rusia sigue intensificando sus ataques. Según Zelensky, los rusos están preparados a tomar las ciudades principales si ello requiere destruirlas. El gobierno de Ucrania dice que está listo para un compromiso de diálogo, pero que Rusia está cambiando las tácticas de guerra y ahora envía misiles a zonas residenciales y dispara a civiles. Incluso con rockets atacan a establecimientos comerciales en Ucrania. Desde el gobierno de Vladimir Putin está negando estas acusaciones. Vladimir Putin justifica las acciones de las tropas rusas en Ucrania. El presidente de Rusia también ha dicho que las fuerzas rusas no van a ocupar Ucrania. Era una amenaza real. Ya en un futuro previsible con la cooperación militar internacional, el régimen pronazi en Kiev podría haber recibido armas de destrucción masiva, cuyo objetivo, por supuesto, habría sido Rusia. Mientras hace pocas horas más de 350 parlamentarios sesionaron en Kiev en medio de la invasión rusa y de otro lado Ucrania, ha extendido la ley marcial y el gobierno de Zelensky ha aprobado más gastos militares para su defensa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sigue escudriñando dónde puede obtener más apoyos a nivel mundial y hace pocas horas se dirigió al Congreso de los Estados Unidos e hizo una petición a los legisladores de Norteamérica para que lo provean de más armas a los ucranianos. Nos rendimos y no hemos pensado en eso ni un minuto, así como muchas otras ciudades y comunidades en nuestro bello país que se halló en la peor guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Tengo el honor de saludarlos de parte del pueblo ucraniano. También exclamó que está en una etapa de conversación en donde puede dar unos resultados favorables y Rusia dice que está cerca un acuerdo comprometido entre las dos partes que están en guerra de acuerdo a las demandas de Rusia. Rusia está pidiéndole a Ucrania que sea un país neutral y qué significa esto, que Ucrania nunca pertenecerá a la OTAN y Zelensky parece estar dispuesto a ceder en esta demanda luego de que la OTAN y la Unión Europea no hicieran lo posible por buscar el momento y el lugar para darle cabida a la nación ucraniana que pedía tener sus propias garantías de seguridad con la OTAN. Lo segundo que pide Rusia a Ucrania para parar la guerra es que Ucrania respeta el estatus de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes y el estatus de Crimea que pertenece a Rusia que fue adjudicada en el 2014. Recordemos que Putin las declaró repúblicas independientes en el mes de febrero a Donetsk y Lugansk. ¿Hasta dónde estará dispuesto Ucrania a ceder con estas demandas de Rusia? ¿Y qué busca Zelensky con los diálogos? Según expertos internacionales, Ucrania está buscando sus propias garantías de seguridad ante los ataques que llevan a cabo las fuerzas rusas en Ucrania y Rusia parece estar dispuesta a discutirlo con Zelensky. De otro lado, los ministros de la defensa de la OTAN se reunieron hoy y ven con buenos ojos los progresos para llegar a un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Pero la OTAN ha dicho que hay planes de despliegue de tropas militares en el flanco oriental de la alianza en los que se incluirán llevar sistemas antimisiles a los países de la alianza menos Ucrania. Para la próxima semana se tiene prevista una reunión en Bruselas para que se discuta este plan militar se ha discutido y elaborado por los miembros de la alianza. No obstante, el secretario de la OTAN le hizo un llamado de paz al presidente Vladimir Putin y anunció los planes que tiene preparado la OTAN para enfrentar la realidad de seguridad que se está suscitando en Europa actualmente. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden llamó a su homólogo ruso Vladimir Putin criminal de guerra por la operación militar rusa en Ucrania. Creo que Putin es un criminal de guerra. Ha sentenciado este miércoles Biden ante periodistas sin responder más preguntas. Salió del salón donde se realizaba el evento de la Casa Blanca. El mandatario norteamericano lanzó este calificativo un día después de que el Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad una resolución que pide condenar al presidente ruso como criminal de guerra y respalda cualquier investigación sobre crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad que involucren a Vladimir Putin, su gobierno o a las Fuerzas Armadas de Rusia. La moción fue impulsada por el senador republicano Linsen Graham, quien a principios de este mes dijo en una entrevista de televisión que la única forma de acabar con la guerra en Ucrania era que alguien en Rusia quitara del medio al presidente Vladimir Putin. De otro lado, las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia han tenido efectos para la economía que preside Vladimir Putin. Pero en las últimas horas Vladimir Putin redobló recíprocamente las sanciones a Occidente para contrarrestar las restricciones y las sanciones impuestas por el gobierno de Biden y la Unión Europea. Esto en represalia de Occidente por la invasión rusa a Ucrania. De esta forma, Rusia ha puesto sanciones a los principales líderes estadounidenses incluido el presidente Joe Biden prohibiciones aplicadas al secretario de Estado Antony Blinken al secretario de la Defensa Luke Austin asimismo otros pesos pesados de la administración demócrata. El hijo del presidente Joe Biden estamos hablando de Hunter Biden también fue sancionado por el Krennic y la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton también aparece en esta lista por parte de Rusia. También aparece como otra de las sancionadas en la lista llamada la primera parada por la administración de Vladimir Putin. Rusia ha dicho que en base a la reciprocidad se le ha prohibido la entrada a Rusia al secretario de Estado Antony Blinken. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha dicho que tiene abierta la posibilidad de diálogo con la administración de Joe Biden especialmente con los contactos y las personas que han sido sancionadas. Y desde Rusia han dicho que esto es consecuencia de la política rusofóbica que ha venido promoviendo la actual administración demócrata que ha llevado a responder con estas sanciones debido a la aplicación por parte de Occidente de las mismas. Pero todo parece que las sanciones impuestas por Putin hace pocas horas no va a hacer efecto en la cúpula de Joe Biden o por lo menos eso es lo que está diciendo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien ha afirmado que estas prohibiciones no afectan a los funcionarios norteamericanos teniendo en cuenta que no harán viajes de turismo muy pronto a Rusia y especificó que ningún funcionario de Norteamérica tiene cuentas o mueve dinero dentro de los bancos rusos y por lo tanto ninguna de estas sanciones tendrá efectos negativos en los Estados Unidos. De otro lado, atención porque en las últimas horas se conoció a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia que también han sido aplicadas a 313 personas de Canadá sanciones por parte del gobierno de Rusia incluyendo el primer ministro de Canadá Justin Trudeau así como también Rusia extendió recíprocamente estas sanciones a varios de sus ministros. Aún se desconoce bastante a fondo el contexto de las sanciones por parte de Rusia que dicen que se basan en el principio de la reciprocidad. Recordemos que ya Estados Unidos había impuesto sanciones personales al presidente Putin, al ministro de Relaciones Exteriores y otros de sus ministros por la incursión militar en Ucrania dentro de estos ires y vineres de sanciones también han sido sancionados bancos y multimillonarios rusos. Mucha atención porque en las últimas horas la canciller británica Liz Truss pone énfasis en la necesidad de parar al presidente de Rusia Vladimir Putin y sus planes para Ucrania donde realiza la operación militar especial o la invasión militar que así la llama Estados Unidos. Esto dijo Liz Truss en declaraciones concedidas a la BBC Radio 4 Es muy importante que detengamos a Putin en Ucrania porque no se trata solamente de Ucrania y claramente es un hombre extremadamente peligroso denunció la secretaria británica de Relaciones Exteriores Liz Truss a la BBC Radio De hecho como enfatiza Truss el conflicto en Ucrania no es solo la vinculación en la tensión entre Rusia y la organización del Tratado Atlántico Norte de hecho alega Putin desea recrear la antigua Unión de República Soviética Socialista La jefe de la diplomacia británica considera que la operación que lleva a cabo Rusia en Ucrania es una seria amenaza para el orden global pues Moscú podría extender la guerra a otros países de la Europa Oriental perdón con laina wearing un против india con la a otros países Gracias.